Hola, buenas tardes. Mandamos un saludo a quienes están siguiendo el curso en alguna de las 31 sedes y también a las personas que lo hacen a través del YouTube de manera individual o colectiva en distintas partes del mundo. Ya en algunas sesiones anteriores nos han llegado preguntas de España y de otros países y bueno, pues a quienes son itinerantes, quienes forman parte de manera permanente de las sedes que están asociadas al curso y a quienes están aquí en la sala del Instituto de Investigación de Investigaciones Económicas. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida y vamos a iniciar con esta sesión que es una sesión a la vez interesante y me imagino que compleja. Ya nos hablará de esto nuestra querida invitada. Vamos a analizar el caso del Sistema de Educación Superior en Venezuela, un país que ha tenido en los últimos años un periodo histórico lleno de vicisitudes, acontecimientos, una enorme intensidad, condiciones muy difíciles, algunas de las cuales hacen que no sólo el acceso a la información sino la comunicación misma con el país se haya vuelto también difícil. Ayer o antier leíamos que dadas las presiones del presidente Trump en contra de empresas que están extranjeras que dan servicios en Venezuela, la empresa Adobe, la que hace Acrobat, que les permite leer los archivos en PDF, aunque hay otras marcas o otros softwares, pero este es el más conocido, se retiraba de Venezuela para no quedar presa, digamos, de las presiones económicas de parte del gobierno de Estados Unidos. Cualquiera que sea la caracterización y la posición individual que alguno o alguna de las personas que están aquí tengamos frente al tema Venezuela, al proceso venezolano, porque además ni siquiera puede decirse que ha sido igual todo el tiempo y de esto nos van a hablar, la intención aquí es que podamos identificar orígenes históricos, antecedentes, condiciones y el comportamiento del sistema en la medida de lo posible dadas estas dificultades de los datos a través de este proceso pues que tiene ya más de 20 años, ¿no? Bueno, para hablarnos de Venezuela contamos con la presencia de la doctora Gloria Lisbeth Graterol Acevedo. El otro día le preguntábamos si Gloria o Lisbeth, y dice que en algunos lugares le llaman Gloria y en otros Lisbeth, entonces, pues nos quedamos con Gloria y a lo mejor nos cambiamos a Lisbeth al rato. Gloria Lisbeth Graterol Acevedo es doctora y maestra en estudios latinoamericanos, Diversidad Cultural y Complejidad Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de realizar estos estudios, obtuvo la licenciatura en educación por la Universidad Central de Venezuela, que en su momento de esplendor fue como el equivalente de la UNAM en ese país, la universidad nacional más importante, pública, la que concentraba el mayor número de estudiantes, en fin, esto lo vamos a ver, no le voy a quitar materia de trabajo a Gloria. Si tengo algunos datos, aquí se… pero no. Gloria se ha enfocado especialmente en temas de servicios de información juvenil e información a los ciudadanos, obtuvo esa especialidad en la Universidad de Salamanca en España, con el apoyo de la Organización Iberoamericana de la Juventud y del Instituto de la Juventud de España. Ha realizado estancias de investigación sobre diseño de políticas territoriales para la juventud en el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planeación Económica y Social de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en la ciudad de Santiago de Chile, y en la Organización Iberoamericana de la Juventud, en la Secretaría General Iberoamericana, que está en Madrid, España. Como puede verse de esta, tanto de su formación como de estas experiencias laborales académicas, la doctora Graterol cuenta con una amplia experiencia en el tema de juventud y ubicada principalmente en América Latina, aunque también con extensión a Iberoamérica, y con más, de manera más particular, en experiencias de gestión y planificación de actividades formativas, diseño de proyectos educativos y sociales, fortalecimiento y formación comunitaria, fundamentalmente orientadas a jóvenes. Ha realizado trabajos de investigación en proyectos sociales a través de la Fundación Centro Gumilla en Venezuela y Alternativas y Capacidades AC en México, entre otras. En este momento, y así fue como pudimos localizarla e invitarla a participar en este curso y en esta sesión, es docente de la licenciatura en Pedagogía del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, de la UNAM, que está ubicada principalmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Y se ha incorporado a este espacio académico a través de su programa de incorporación de jóvenes académicos de la UNAM, que, entre otras virtudes, tiene que incorpora a gente bastante por debajo del promedio elevadísimo de edad que tenemos los académicos de tiempo completo de esta institución en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a tener una perspectiva de una persona joven, una mujer venezolana que conoce el país, que conoce el tema educativo, en este se ha formado, que conoce el tema de la juventud y que nos puede brindar una buena aproximación al sistema de educación superior en Venezuela. Actualmente coordina un proyecto PAPIME, Educación Social y Juventud, Herramientas Teórico-Prácticas para Educadores en el Diseño de Proyectos de Intervención en Ámbitos No Escolarizados, y coordina el Seminario Interinstitucional de Historia de las Juventudes adscrito al Instituto MORA. Cuenta con varias publicaciones sobre la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos como un espacio de formación de la juventud en París, en la revista Páginas, el número 10. ¿Qué cuentan los jóvenes latinos? Historias de vida en Arizona, Estados Unidos, un país ajeno, en la revista Investigación en Humanidades, en 2018. Sobre la Red de Estudios y Políticas sobre Juventud en América Latina, Una Mirada a la Participación Ciudadana, 2014. De Movimientos Estudiantiles a la Participación Ciudadana a la Juventud en América Latina en el siglo XX, 2012. Y así hay cuatro o cinco publicaciones más. Esto nos da también el perfil de una académica joven, productiva, que hace investigación y docencia al mismo tiempo y que está arrancando una carrera académica y una trayectoria que me imagino busca establecerse como una profesora de tiempo completo con toda la regularidad y todos los compromisos, pero también derechos dentro de nuestra universidad. Entonces, no hace falta decir más. Los dejo con la doctora Graterol y vamos a proceder como en todas las otras ocasiones. Ella va a hacer una presentación inicial, después daremos lugar a un breve receso y volveremos con las preguntas. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por estar aquí en este curso del seminario, por estar con quienes están aquí en esta sala y quienes te siguen desde las sedes a través de videoconferencia. Adelante. Bueno, pues, buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Manolo Ordóñez por la invitación. Muchísimas gracias al curso interinstitucional por este espacio en el que, evidentemente, como lo comentó el doctor en sus inicios, hablar en este momento del sistema de educación superior en Venezuela es muy complejo, lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Y hablar también del tema de Venezuela en este contexto, pues, en el contexto en el que nos encontramos en este momento, pues, también nos va a dar pistas de por dónde y hacia dónde se está dando la direccionalidad de los desafíos y retos de este nuevo siglo de la Universidad Venezolana. Yo creo que ahí también podemos reflexionar un poco acerca de ello. Bueno, como todas las presentaciones que hemos tenido en el seminario, es importante, pues, también dar cuenta de qué país vamos a hablar, en dónde está ubicado, dónde está ubicado, cuánta población la conforma. En este caso, bueno, tenemos la República Bolivariana de Venezuela, ha sido denominada así a partir del año 1999, a partir de la nueva constitución, que es una constitución actualmente vigente. Como comentó también en la presentación el doctor Ordóñez, hay algunos datos que todavía no están vigentes, al menos no los oficiales, y tenemos un censo del año 2011 que proyectó que hacia el año 2019 la población iba a estar, digamos, estimada a 32 millones 219 mil 521 habitantes. Del conjunto de esta población, al menos el 2,7% es la representatividad de los pueblos indígenas, que aproximadamente están conformados por 52 pueblos, de los que 77 al menos derivan en dialectos diferentes. La mayoría de esta población indígena va a estar concentrada específicamente en el estado de Zulia. Más adelante voy a dar algunas precisiones de qué es lo que está pasando en este estado. La capital del país es la capital Escaracas, está conformada por 23 estados y 12 dependencias federales constituidas por las islas de Venezuela en el Caribe. Entonces, el Caribe es el que va a estar al norte de Venezuela, al este vamos a contar con la zona de Guyana. En cuanto a la zona de Guyana, para los venezolanos y para toda nuestra formación ha sido una zona en reclamación, aunque Guyana se independiza en 1966, esta zona sigue estando marcada en subrayado como un tema pendiente para Venezuela. Venezuela anteriormente, como lo vamos a ver también, era un territorio venezolano que, bueno, que posteriormente por otros temas políticos se va a ir independizando a propósito del apoyo de Estados Unidos, del apoyo de otros entes, sobre todo de Europa. Bueno, el país tiene una biodiversidad muy alta, ocupa el, perdón, tenemos al, al oeste tenemos, hacemos frontera con Colombia y al sur hacemos frontera con Brasil, con quien compartimos el pulmón natural que es la Amazonas, ¿no? El país tiene una biodiversidad muy alta, ocupa el séptimo lugar en la lista mundial de naciones con mayor cantidad de especies que van a estar distribuidas desde la cordillera de los Andes, que prácticamente va a ser el inicio de todo lo que va a ser la cordillera andina que va a terminar en Chile. Contamos con el Pico Bolívar, con el Salto Ángel, que es la cascada más alta a nivel, digamos, mundial. Muy famosa, ¿eh? Porque la proyectan casi siempre en varias películas. Tenemos también una riqueza importante hidroeléctrica, así como recursos naturales como oro, bausita, hierro, carbón, recursos, bueno, y los recursos hidroeléctricos que van a desembocar prácticamente por uno de los ríos más caudalosos de América Latina, que va a ser el río Orinoco, que va a desembocar en el delta del Orinoco. Y además tenemos, no sé si la fortuna de ser bendecidos con el petróleo, pero bueno, somos una de las mayores potencias en este tema. Como les comentaba, estas dos dependencias federales son 12 grupos de islas, a los que espero que en algún momento cualquiera de los que esté acá en la sala, incluso el doctor Dorita pueda visitar. Son islas muy bonitas del Caribe propio. Entre las más famosas, los roques, las islas de los frailes, el archipiélago de las aves, etc. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto general de la presentación país. Vamos un poco ya, desde ya, a arrancar con el tema histórico. Venezuela prácticamente es descubierta en el cuarto viaje de Cristóbal Colón, en donde va a aterrizar en esta zona del delta Macuro y va a darse cuenta de todos estos riachuelos y todos estos caminos y la va a denominar Tierra de Gracia, ¿no? Tierra de Gracia porque va a desembocar allí, va a quedarse en Trinidad y Tobago, que está muy cerca, pero va a dar un paseo por todas las costas venezolanas. Entonces, se va a dar cuenta de todas las maravillas que tiene el Mar Caribe en ese entonces. No va a ser sino hasta la expedición de Américo Vespucio y Alonso de Ojeda, que van a comenzar pues ya a hacer la demarcación informal del territorio. Y a partir de allí, gracias a la, digamos, relación que va a hacer Américo Vespucio, sobre todo en la zona del estado de Maracaibo, que si nos damos cuenta, está como ubicada en esta zona que tenemos acá, es el lago de Maracaibo. Ahí también tenemos una de las reservas petroleras más importantes del país. Entonces, pues allí se va a dar cuenta de que van a haber algunos grupos indígenas que construyeron sus viviendas denominadas por los mismos como palafitos, que son estas viviendas que se construyen sobre el mar. Y pues por eso lo va a relacionar y le va a recordar a su pequeña Venecia y de ahí un poco la transformación del nombre de Venezuela. En 1528 ya se formalizan entonces las desmarcaciones territoriales, las provincias de Margarita, la provincia de Venezuela, la provincia de Trinidad y Tobago, que prácticamente va a ser esta pequeña islita que tenemos aquí arriba y que ya no es de Venezuela tampoco, igual que las Guayanas. La zona que se va a denominar Nueva Andalucía y la zona de las Guayanas. Posteriormente se va a separar Venezuela de la costa del lago de Maracaibo, porque la zona de Maracaibo se va a convertir entonces también en provincia en el año de 1676. No va a ser sino hasta 1777 que va a formar parte del Virreinato de Nueva Granada. Hasta ese momento solo reportaba a Santo Domingo, a Bogotá, pero no formaba parte de ningún Virreinato. Muchos dicen que sí de Perú. No, 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 Venezuela nunca formó parte del Virreinato de Perú. Va a ser hasta las reformas borbónicas con el rey Carlos III, que se va a constituir la Capitanía General de Venezuela en 1777, consolidándose así la Real Audiencia de Caracas. Entonces, en este marco de la época colonial se va a conformar a la Universidad Central de Venezuela, que anteriormente va a ser el Colegio Seminario de Caracas, creado en 1673, y va a pasar a llamarse Real y Pontificia Universidad en 1721. En esta universidad se van a comenzar a impartir clases de Teología, Medicina, Filosofía y Derecho, y no va a ser sino hasta 1827, cuando en los procesos de independencia, los que voy a explicar un poquito más adelante, bueno, en la lámina siguiente, se van a crear los primeros estatutos de la universidad, porque desde 1673 hasta esa fecha iban funcionando con el modelo de los estatutos de la Universidad de Santo Domingo. Y uno de los estatutos de dicha universidad era que para ingresar se tomaba en cuenta el acceso por el color de la piel, motivo por el cual el doctor José María Vargas, pre-independentista en conjunto con Simón Bolívar, pues el libertador, van a eliminar ese estatuto. Prácticamente es una de las primeras universidades que va a ser autónoma económicamente a partir de estos estatutos, ya que las rentas de las haciendas de Simón Bolívar van a ser donadas para el mantenimiento de la universidad, porque recordemos también que estamos en un periodo de la ilustración, en un periodo de refundación republicana, en donde era importante también promover el conocimiento con base a las luces. Entonces, desde allí hay una inversión importante, que prácticamente va a ser así hasta 1883 con la dictadura de Antonio Guzmán Blanco, porque el país en ese momento por temas de guerras estaba ya endeudándose mucho y dijo, no, no, esto para el Estado y luego lo distribuimos. Entonces, va a gozar de ese beneficio. A partir de 1830, con la creación dentro de la República de la Gran Colombia, que voy a explicar un momentito, se van a incorporar en la universidad los estudios sobre la escuela militar y estudios de matemáticas. Como les comentaba, en la época independiente de Venezuela se van a dar tres repúblicas. La primera república es donde se firma el acto de la independencia, que va a ser el 19 de abril de 1810, como uno de los primeros logros en batallas para la conformación de la misma. Sin embargo, esta va a tener un proceso, digamos, de instauración que se va a dar prácticamente hasta 1819, porque, bueno, también posteriormente, por temas de guerras con la corona española, los realistas internos, los criollos, etc., se van a dar diferentes batallas. La segunda república se va a ganar... Bueno, la primera república se va a perder en 1812, luego en 1813 se retoma, se vuelve a perder en 1814, y hasta entre 1817 y 1819, que es en donde prácticamente se va a consolidar el proceso de la república, se comienza a trabajar con el proyecto de la Gran Colombia, bueno, que prácticamente lo conocemos como proyecto de la Gran Colombia, pero en su momento se llamó República de Colombia, solo que ahora se le conoce históricamente para separarlo de la historia propia oficial de este país. La Gran Colombia fue un país de América Latina del Sur, creado en 1819 por el Congreso Reunido en la ciudad de Angostura, mediante la Ley Fundamental de la República, fue ratificado en Cúcuta en 1821, y bueno, prácticamente en esta Gran República se van a adherir algunas provincias, como la de Panamá, la de Quito, la de Guayaquil, Bogotá, por supuesto, toda la zona de Colombia y Venezuela. Este proyecto va, lamentablemente, a durar muy poco, hasta 1829-1830, por diferencias políticas en cada uno de los representantes de dichas provincias, y bueno, va a dar también a pie a que se independicen de manera particular cada uno de estos países. Entonces, esto es un poco el marco de los periodos de la independencia, bueno, basta destacar que Simón Bolívar fallece el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, después de haber tenido, digamos, una ruptura sentimental, política, si se puede decir también, en cuanto a todo lo que es su proyecto, pues finalmente no pudo llevarse a cabo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un siglo irregular de… Ah, perdón, creo que acá no mencioné algo importante. En 1810 se reconoce a la Universidad de los Andes, que era un seminario llevado por las órdenes religiosas de esa provincia. Entonces, durante la época colonial e independentista vamos a consolidar dos universidades autónomas. Este siglo de irregularidades, que va a comenzar con el gobierno del general Paez, va a establecer el gobierno de los Estados Unidos de Venezuela a partir de 1830 como un Estado republicano, popular, representativo, responsable y alternativo. Cosas que al final, pues prácticamente no se van a cumplir como tal, porque vamos a entrar en un periodo, pues, de guerras entre la oligarquía conservadora de Venezuela, guerras civiles, dictaduras, y que va a ser constante durante prácticamente lo que resta de siglo, ¿no? En ese contexto, además, también en 1833, se va a crear la Universidad de Carabobo, en esta universidad que también casi todas las universidades anteriormente han sido seminarios llevados por algunos grupos religiosos, y que, bueno, que posteriormente van a pasar a ser universidades oficiales. La Universidad de Carabobo va a comenzar con la carrera de filosofía, ciencias exactas, ciencias políticas, ciencias médicas, y, posteriormente, en 1891, la Universidad del Zúlia va también a crearse como una demanda por parte de la población, ya que anteriormente también era un seminario del clero, pero, siendo las universidades tan distantes, una en los Andes y otra en Caracas, pues también esta población requería de estudios universitarios. Prácticamente desde 1900, con la llegada del periodo de los 1900, vamos a entrar con la dictadura de Cipriano Castro, en el que nos vamos a, bueno, que Cipriano Castro se va a encontrar prácticamente con una Venezuela muy endeudada, producto de las guerras anteriores, por lo que se inicia el ciclo, el siglo, perdón, con un bloqueo naval de solicitud de estos empréstitos o estos préstamos de deudas que se le debía a países ingleses, alemanes, italianos, y que mismos que van a bloquear el puerto de la Guaira, el puerto de Cabello y Maracay, ¿no? Con esta intervención prácticamente intentan ahogar, intentan entrar a Venezuela para cobrar estas deudas. Anteriormente no habían relaciones internacionales como para negociar, sino que iban directamente allí a cobrar la deuda de manera personal, ¿no? Entonces, hubo un apoyo internacional que fue la doctrina de Luis María Drago en Derecho Internacional, que establecía que ninguna potencia extranjera podía agredir a otra como reclamos de una deuda. Entonces, con base a esta doctrina propuesta por un argentino en temas de relaciones exteriores, bueno, se pudo justificar, se pudo negociar, y a partir de ahí se estableció también una confrontación y una salida del paso frente a lo que es la doctrina Monroe, que era la justificación también de Estados Unidos en tratar de intervenir allí con base a esta, digamos, esta excusa, ¿no? En el periodo de Castro se va a cerrar la Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo, porque para Castro, un poco también por temas de presupuesto público, va a alegar que ya habían universidades suficientes para la formación profesional. Esta se va a reabrir hasta el año de 1946 con la Junta de Gobierno Revolucionaria. El 24 de noviembre de 1908, Castro, Cipriano Castro, se retira del gobierno para marchar a Europa por un tema de enfermedad y de salud, y asigna como encargado a Juan Vicente Gómez. Entonces, Juan Vicente Gómez, su compadre, reacciona abiertamente en contra de los castristas y ejerce el poder, prácticamente da un golpe de Estado y él se queda en el gobierno. Por supuesto que esto todo lo realiza con apoyo de los Estados Unidos, y ya vamos a ver por qué. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, prácticamente ya se tenía identificado la importancia que va a tener Venezuela en materia de petróleo, y de ahí también el interés por parte de los Estados Unidos en este apoyo a Juan Vicente Gómez. Van a comenzar las exportaciones venezolanas, y durante este periodo, Juan Vicente Gómez va a cerrar la Universidad Central de Venezuela. Va a cerrar la Universidad Central de Venezuela, y se va a abrir hasta 1922. Un poco las excusas eran reformulación de la misma, haciendo algunos rectores para que revisaran planes de estudio, pero era un poco una justificación para mantener un poco a raya también a los estudiantes universitarios, que no tardaron mucho en levantarse, pues en el año de 1928 va a ser un año importante para el movimiento estudiantil venezolano, porque va a ser prácticamente el primer levantamiento en donde se van a enfrentar con el régimen de Juan Vicente Gómez. Una de las cosas por lo que esto también es importante, y por lo que se denomina generación del 28, es porque posteriormente estos estudiantes van a ser quienes son los representantes políticos del país en la década de los prácticamente 40 a casi finales de los 80. Como ellos tenemos a Rafael Catlera, Romulo Betancourt, que fue uno de los primeros presidentes constitucionales, y muchos de ellos, como bien sabemos, en cuanto al tema de la reforma universitaria, no van a poder participar, porque desde el 19 al 21 va a estar cerrada la universidad, pero van a recibir muchos mensajes de solidaridad, como por ejemplo se mencionó en el primer Congreso Internacional de Estudiantes en México, en el que se manifiesta solidaridad con los jóvenes venezolanos que se tienen que enfrentar constantemente con las, digamos, amenazas, torturas, cierres de universidades por parte de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Acá en la lámina, para los que lo deseen investigar un poco más, hay algunos artículos que pueden profundizar sobre este tema. El sacalapatalajá, que es el nombre que está sobre la imagen que colocó en la presentación, era, digamos, el grito de guerra, pero a la vez era como la contraseña, el secreto para saber que ellos iban a empezar a iniciar una manifestación. El 28, cuando la dictadura de Gómez y ellos se enfrentan al grupo, es justamente porque están haciendo una celebración de la reina del carnaval, pero el poema hacia la reina era totalmente alusivo en contra de las medidas dictatoriales del presidente. Es un tema interesante para quienes deseen profundizar luego, posteriormente, los movimientos estudiantiles. Durante el periodo también de Juan Vicente Gómez sale, no sale, fallece en 1935 y por eso continúa un periodo de transición, digamos, democrática, en el que lo va a ser sustituido por Eleazar López Contreras, que era prácticamente uno de los generales o ministros de este presidente. Va a haber un periodo nuevamente de transición de democrática, que va a datar de los 40 hasta casi el año 58 y durante este periodo va a ser importante para el tema de educación. Hasta ahora, bueno, en el año 1940 se va a promulgar la ley de educación, propuesta por Arturo Urlar Pietri, que también es uno de los intelectuales reconocidos en Venezuela, en el que, bueno, él desde su cargo de ministro de educación va a proponer que se comience a pensar la formación técnica, la capacitación para el recurso, digamos, humano que se necesita para atender las necesidades de todo el tema del petróleo que está surgiendo en el país. También con esta propuesta de ley va a haber una contrapropuesta también, que posteriormente va a ser presentada por Luis Beltrán y Figueroa, y con las mismas prácticamente lo que se está debatiendo es el modelo económico y la formación hacia el modelo económico que va a necesitar la educación del país y hacia dónde vamos a avanzar. Entonces, uno de los primeros debates era que teníamos que pensar que el capital natural que tenemos a nivel de materia económica, que es el Estado petrolero, debería orientarse más hacia la formación para los empresarios, una formación mucho más técnica, una formación mucho más administrativa, una formación mucho más buscando la modernización. Y otro modelo de la ley estaba pensando más en levantar el país desde lo social, promover programas de analfabetismo, promover programas de atención social a la población, mejorar las infraestructuras, servicios sociales, etc. Dentro de este contexto se van a fundar dos universidades privadas, va a ser una de las dos universidades más importantes del país, que va a ser la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María. Es en este periodo, pues, que se va a reabrir la Universidad del Zulia entre el 46 y oficialmente el 49. También es importante destacar esa imagen que tenemos allí, es uno de los intelectuales que llega a la presidencia. Como podemos observar, bueno, se trata de Rómulo Gallegos, conocido aquí también, pues, como el escritor de Doña Bárbara, o aquí es muy famosa la película de la Doña, ¿no?, representada por María Félix. Bueno, aquí tenemos al escritor que llegó a ser presidente de Venezuela, pero que nada más duró prácticamente menos de un año, justamente por estos levantamientos militares y esta constante, prácticamente constante cambio de gobierno que hubo en este periodo, ¿no? Fue un periodo también muy turbulento. Dentro de ese periodo y los derrocamientos militares va a asumir la presidencia también corta del 53 al 58, Marco Pérez Jiménez, que de alguna manera fue la dictadura más represiva y donde más torturas se han registrado en la historia de Venezuela. Sin embargo, en el marco de su dictadura, la economía a nivel del ingreso del petróleo va a permitir, pues, también la penetración del capital extranjero y va a aumentar significativamente el ingreso económico en el que se va a fomentar todo el proceso de modernización de las ciudades, del país, se van a crear carreteras, se van a crear edificaciones. Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, del teleférico de Caracas que se va a crear en esa época, ¿no? El teleférico de Caracas en esa época va a subir a la montaña que tenemos muy cercanas allí en los bordes de la ciudad, que se llama el Ávila y va a bajar, va a subir y va a bajar a la gente a la montaña y eso era una novedad importante para la época, ¿no? Bueno. También se van a, durante este periodo, la explotación del mineral del hierro va a tener su mayor auge. Venezuela se va a convertir en uno de los principales productores y exportadoras de hierro. Se van a comprobar que hay reservas cercanas a los dos millones de toneladas métricas de hierro y cuyo contenido ferrico era de elevado tenor a escala mundial. Entonces, ya no solamente tenemos el petróleo, ya también tenemos el hierro y nos van a, vamos a seguir enriqueciendo con temas naturales, ¿no? Sin embargo, bueno, su periodo de gobierno, bueno, de dictadura va a durar, como les comenté, hasta el 58 y prácticamente va a ser derrocado por la rebelión militar nuevamente, por huelgas civiles y por supuesto también por la participación de universitarios, en este caso mayormente de la Universidad Central de Venezuela. Luego vamos a pasar a un periodo de transición de 40 años, que es, va a ser un periodo de alternancia política a partir de lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que prácticamente va a terminar en el año de 1999 con la llegada de lo que se va a conocer como la Quinta República. Como les comenté anteriormente, la República de Venezuela va a comenzar posterior a 1830 y lo que va a suceder es que no se va a hablar de Cuarta República hasta que llega la Constitución de 1999 e instala que somos la Quinta República. Entonces, ese periodo entre 1830 y 1899 es el que se conoce actualmente como la Cuarta República. Muy bien, durante este periodo de 40 años, además de la alternancia política entre los partidos de Acción Democrática y COPEI, recuerdo nuevamente algunos nombres, Romulo Betancourt, Rafael Caldera, quienes eran parte de la generación de 1928, van a encabezar, digamos, estos periodos presidenciales. Bueno, va a ser también importante porque van a aumentar, va a crecer el boom petrolero a partir de los años 70, se va a nacionalizar el petróleo y en este contexto, pues también se va a promover la necesidad de incrementar las tasas matriculares, la formación, porque también en el contexto internacional se requería, sobre todo para estas formaciones técnicas que se estaban solicitando a partir del boom petrolero. Aumentó la tasa bruta de escolaridad, estoy hablando de todo el sistema educativo en Venezuela, no solo del sistema de educación superior, de un 11,8% en el 58 a un 21,6%. En 1958 se decretó la apertura de la Universidad de Carabobo, recordemos que tenemos hasta ahora cuatro universidades, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes, ah, bueno, sí, tres, ahora se va a crear la Universidad de Oriente y todas estas van a ser universidades autónomas. En 1960 se van a iniciar las actividades de posgrado en las universidades autónomas, se va a comenzar ya a incorporar los estudios de posgrado, en el 61 con la nueva constitución que ya, que va a mantenerse hasta 1939, se va a reconocer también la autonomía universitaria. Van a comenzar procesos de reformas curriculares, nuevas propuestas de ley de universidades y, aunque ya están las universidades autónomas, se va a comenzar a incrementar el desarrollo de instituciones de educación superior, de universidades experimentales y se va a permitir la ampliación también de las universidades privadas, ¿no? Todo esto en el contexto del boom petrolero, tanto de los años 60, 70, principio de los 80, ¿no? En 1970 va a ser, se van a incorporar en la Universidad Central de Venezuela los estudios universitarios supervisados, que actualmente es educación a distancia, un poco acá, lo que sería el SOIET, algo parecido. Con ello se van a incrementar los núcleos de atención de la Universidad Central de Venezuela, teniendo representatividad en diferentes puntos del país también. Bueno, esto va a ser, por supuesto, que haya un crecimiento y diversificación en la matrícula universitaria. ¿Sí llegamos? Sí, vamos bien. Llegamos a los años 80, perdón, si voy muy rápido, pero más vamos bien. Llegamos a los años 80 y también en materia educativa se va a promulgar la ley de educación superior, que va a asumir las universidades autónomas y experimentales, pero que va a funcionar como un viceministerio dentro del Ministerio de Educación, todavía no va a estar separado como un ministerio aparte. Se va a hablar también de la homologación salarial del personal docente, con el cual se buscó establecer un marco común para equiparar las remuneraciones y beneficios socioeconómicos de los docentes e investigadores. Con ello se va a crear el programa de promoción de investigador, que es el PPI, que también va a impulsar la formación sobre todo de doctores en las universidades. En este contexto del año 1983 se va a crear la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que va de alguna manera a trascender o retomar lo que fueron las escuelas normalistas hasta ese momento. Se va a crear también, como un programa paralelo al programa de promoción a la investigación, el Consejo Nacional de Beneficios Académicos, que iba a estar dirigido exclusivamente para el tema de la docencia. Si este iba a estar dirigido a la investigación, pues entonces este otro iba a estar dirigido a la docencia. Lamentablemente este último, el CONABA, va a durar poco, pero el PPI sí se va a mantener. En este contexto de los años 80 a 1990 va a llegar uno de los peores periodos de la historia de Venezuela, que va a ser, digamos, prácticamente determinado a partir de lo que se llamó el viernes negro. El viernes negro fue la caída de los precios del dólar y también la caída de los precios del petróleo. A partir de ahí se va a marcar una época de endeudamiento social con los bancos, con los fondos monetarios internacionales, con el Banco Mundial. Este, por el, por, digamos que a nivel presupuestal, el poco acceso económico, pues no permitía cubrir muchas de las necesidades del Estado. Y, pues, por supuesto, comenzaron como recomendaciones del Fondo Monetario Internacional los recortes de presupuestos, comenzaron también a haber desabastecimientos, se promulgó un control cambiario, no se podía acceder fácilmente al tema del dólar. Entonces, hubo muchas medidas, pues, que económicamente, no solamente afectaron al país económicamente, sino que, por supuesto, tuvieron repercusión social, que, bueno, que prácticamente va a ser significativo para la población, ya que en 1989 se produce el mayor estallido social de la década de los 80, en donde hubo una, digamos, una participación no solamente de la sociedad, ni que solamente fue programada, sino que fue un tema espontáneo, en el que comenzó con unas pequeñas propuestas, pero que se fue aunando, aunando y engrandeciendo con base, pues, a a todos, a todas las quejas que se tenían en el tema social. Como lo dice muy bien la noticia, venezolanas se alzan contra las medidas de la dictadura. Este es el contexto que va a dar auge a la, que va a dar auge y que prácticamente va a llevar a la presidencia también a Hugo Chávez Fría en el año de 1999, cuando el Hugo Chávez era coronel de las Fuerzas Armadas, organizó un golpe de Estado, que supongo que ha de ser muy conocido también por acá, en el año de 1992, y es a propósito, pues, de este golpe de Estado, que claro que fue, este, de alguna manera controlado por la, por el Estado, va a marcar un hito en la historia también política y económica de Venezuela, y política para dar inicio, pues, también a lo que va a comenzar con su proyecto de revolución bolivariana. En 1992, pues, es apresado, pero años posteriores, en el gobierno de Rafael Caldera, pues, este, prácticamente lo, lo, pues, le condenan la deuda, sale de la cárcel. En este contexto de los años 80 y 90, es importante también mencionar que hubo un proyecto de ley de educación superior que se llamó el PLEZ, en el que prácticamente se proponía, claro, respondiendo al modelo del Banco Mundial para elevar el crecimiento económico y la equidad social de, con base a estas, a estas políticas de austeridad, este se proponía la desaparición de la diferencia entre universidades autónomas y experimentales, es decir, que todas pasaran a formar parte del Estado, que se acreditara la institución al subsistema de educación superior, esto significaba, pues, que a la, que de alguna manera se cobraran aranceles para el ingreso de la educación, se creara un fondo de financiamiento de las entidades federales para la educación, con este fondo, pues, se podía dar créditos a los estudiantes para que pudieran pagar su matrícula estudiantil y la gratuidad de la educación superior, que estaba constituida en la Constitución de 1961, pues, se podía manejar, este, de acuerdo a un sistema de evaluación socioeconómica, ¿no? Y con eso creara un bienestar, un programa de bienestar estudiantil que dé respuesta a aquellos que no pudieran pagar su matrícula. Esto, por supuesto, iba a incrementar créditos estudiantiles, subsidios y etcétera. Esta propuesta de ley va a levantar un movimiento estudiantil importante en el año de 1997, que se va a conocer como NOAL-PLES, y este movimiento estudiantil va a tener marchas consecutivas hasta que no se presente, o sea, hasta que ellos logran que realmente no sea aprobado este proyecto de ley. Es significativo porque va a ser la primera vez que se van a desmudar los estudiantes en Venezuela y se van a presentar de color azul. El color azul es un color significativo sobre todo para la historia de la Universidad Central de Venezuela porque representa el color de la boina que forma parte, pues, de la identidad del universitario. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco cómo ha sido el crecimiento y la expansión de la educación superior en Venezuela desde 1958 hasta 1999. Como podemos ver en este periodo, van a incrementarse las universidades privadas, que son las que tenemos en valor más alto, y se van a mantener las seis universidades autónomas. Estas se van a mantener prácticamente hasta el día de hoy. Van a incrementarse las universidades experimentales. Las universidades experimentales prácticamente van a ofrecer carreras mucho más técnicas, carreras, carreras enfocadas hacia la ingeniería, hacia los estudios de petróleo, hacia la tecnología, hacia todas estas áreas del conocimiento que hasta, digamos, 1958 todavía no se contemplaban en la Universidad Venezolana. Y, bueno, perdón, las universidades nacionales autónomas van a ser cinco y se van a incrementar las universidades nacionales públicas a seis. Se impulsa el desarrollo de la investigación científica, se reconoce como actividad esencial de las universidades. Sin embargo, antes de los, o sea, durante la época de los años 70 va a haber una poca atención al fortalecimiento de los estudios de posgrado, porque en el año de 1975 se va a crear la Fundación Ayacucho, que va a ser una fundación del Estado que va a dar créditos para que los estudios de posgrado, dado que en ese contexto pues no eran muy pocos en Venezuela, se pudieran hacer en el exterior con la, pues con el estatuto de que regresaran y por supuesto compartieran toda la información y además esta universidad, no, estas becas no eran gratuitas, eran créditos que tenías que obligarte a regresar y pues devolverlo al país, ¿no? La tasa de población de los 20 a 24 años de edad en la población venezolana va a crecer de un 3% en 1958 hasta un 33% en 1995, por lo cual también era un fundamental, fundamental el aumento de la creación de las universidades venezolanas. Vamos aquí un poco a mostrar algunos datos, el crecimiento de la matrícula universitaria entre 1958 y 1999, lo que comentaba anteriormente, este auge de expansión de la universidad, también este va a dar cuenta del crecimiento de la matrícula de cada una de las universidades, principalmente de las autónomas, van a ser las que más van a arropar al estudiante universitario, son las que van a tener más recursos para atender y son las que también pues tienen una infraestructura un poco más amplia. Bueno, estas son las universidades oficialmente creadas, las oficiales, y aquí tenemos también las universidades experimentales como la nacional Simón Rodríguez, la de Táchira, es una universidad nacional de experimentar Romulo Gallegos, la universidad abierta, entre otras. Dentro del crecimiento de las universidades privadas, vamos a ver qué va a ser en el periodo de 1995 a 2009, donde más universidades privadas se van a crear, estamos hablando de la década de los 90 principios, tal vez 2000, 2009, algunas menos, y las más representativas van a ser la Universidad Santa María, Universidad Católica Andrés Bello, a nivel de matrícula. Segundo, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, que prácticamente está ubicada creo que en Puerto Ordaz, en Asia, hacia la parte del Amazonas, hacia el estado bolívar, el Amazonas de Venezuela, y la Universidad Urbe, que va a ser la Universidad Rafael Bello Sochacín, que es una de las más importantes en el estado sur. Entonces, de esta manera, el subsistema de educación superior al año 2000 va a quedar conformado por universidades, institutos universitarios pedagógicos, institutos universitarios politécnicos, institutos universitarios de tecnología, colegios oficiales, colegios universitarios. Estos institutos universitarios y estos colegios prácticamente van a formar un personal dedicado a la empresa. O sea, van a ser carreras administrativas, van a ser carreras dedicadas hacia el marketing, hacia la administración de recursos humanos, hacia la administración de empresas, hacia la administración de presupuestal de la organización. Van a tener varias, pero todas enfocadas a esta rama del conocimiento. Luego también van a ser reconocidos los institutos universitarios de formación de ministros de culto, es decir, todos los que son las órdenes religiosas y la formación universitaria en estas órdenes, que van a ser por supuesto privadas, y los institutos universitarios de bellas artes, así como los oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Digamos que este, hasta el año 2000, más o menos, va a estar, de esta manera, va a estar conformado el subsistema de educación superior. Como les comenté hace un momento, va a crecer también los programas de posgrado después de los 70, 80, y bueno, tenemos que ya se incorporan estudios de especialización, maestría y doctorado, que son las primeras letras que vemos allí en el cuadrito, en cuanto a universidades oficiales. De la misma manera, en universidades privadas podemos observar que las universidades autónomas son las que van a tener más cobertura en estos estudios de posgrado, ¿no? Mayormente, la Universidad Central de Venezuela es la que va a ofrecer un poco más el campo de estudio, sobre todo para los doctores en el país, al igual que la Universidad de los Andes, que es la ULA, y bueno, seguido de la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad nacional. Dentro de las universidades privadas, las más representativas igual, van a ser la Católica Andrés Bello y la Santa María, y también se van a autorizar en programas de posgrado algunos institutos de investigación, como el Instituto Venezuelo de la Investigación Científica, que es el IBIC, el IESA, que también es el Instituto de Estudios Superiores de la Administración, que va a ser algo como parecido acá o equivalente a lo que es el ITAM, puede ser. Entonces, bueno, estos serían como a nivel de posgrado. Yo, fíjense que les estoy mostrando datos hasta el año 99-2000, porque les quiero comentar algo más adelante sobre este tema. La proporción de docentes con grado de doctor o calificación, esto con base al apoyo que les comenté del programa para la promoción en la investigación, el PPI, se van a aumentar, pues entonces, también la formación de docentes en cuanto a estudios de doctorado, ¿no? Bueno, esto va a ser tanto en las universidades oficiales como, perdón, en las universidades autónomas como en las universidades oficiales. Las universidades privadas también van a tener una participación en cuanto al incremento del personal docente de dedicación exclusiva y tiempo completo con grado de doctor. Los procesos y criterios de admisión de la selección nacional para el ingreso a la universidad va a ser que tengan el título de bachiller. En Venezuela tenemos el sistema de educación básica, el igual que acá en México. Posteriormente pasamos a la educación secundaria, que es prácticamente, bueno, el sistema de la escuela desde el primero a sexto grado, la secundaria va a ser del séptimo al noveno, y el ciclo diversificado van a ser dos años, que también va a formar parte de esta educación secundaria, pero que se va a denominar ciclo medio diversificado porque se van a separar por áreas de conocimiento y el estudiante puede elegir si se va por ciencias o humanidades en función de la carrera que esté pensando para cursar en el futuro. También se van a asignar por medio del Estado el ingreso a las universidades por promedio a través de una prueba de aptitud académica. Algunas universidades también van a tener sus propios criterios internos de admisión, como lo es la prueba interna. Y en el caso de la Universidad Central de Venezuela, desde el año 97-98, se viene trabajando con un programa de admisión que se llama Programa Samuel Robinson, que fue un estudio piloto que comenzó tomando estudiantes de la educación media proveniente en sectores populares para identificar cuáles eran las fallas y por qué entonces muchos de ellos no ingresaban a la universidad a través de pruebas internas. Entonces, a partir de ahí se hace todo el estudio, se hace un año de formación para que se nivelen y entonces ya puedan entrar con éxito a la carrera y hasta ahora todos los que han egresado de la universidad mayormente culminan con éxito la carrera elegida. Entonces, es un estudio interesante. Bueno, también a través de asignación de convenios institucionales, ingreso por recursos en las universidades privadas. Y, bueno, vamos a seguir. En el año 1999, con la llegada de la República, con la llegada de Hugo Chávez al poder, la Constitución Bolivariana de Venezuela va a establecer en su artículo 103 que la educación va a ser obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal, medio diversificado e incluso hasta el pregrado universitario en aquellas instituciones que sean del Estado. El Estado creará y sostendrá las instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo, es decir, va a garantizar todos los programas de beneficios sociales del estudiante, tanto de educación media básica como superior. También se va a reconocer la atención a las personas con necesidades especiales, con discapacidad y aquellos que se encuentren privados o privadas de su libertad. Este también va a ser un eje importante, va a ser la primera constitución que va a reconocer el tema del género como eje para, digamos, el vocabulario en el que está escrito también la Constitución misma. En el artículo 109 va a haber un reconocimiento de la autonomía universitaria. A partir de 1999 se van a comenzar a diseñar diversos programas que van a estar enfocados principalmente en la atención, sobre todo del descuido, del desescolarizado, de aquel que no ha logrado acceder a la educación, porque recuerden, en estos 40 años anteriores de gobierno, pues este también, de acuerdo a la perspectiva de la visión de este presidente, van a tener una visión muy elitesca, en donde se va a dar preferencia a ingresos por meritocracia, se va a dar preferencia a muchos otros establecimientos con los que este gobierno no va a estar de acuerdo. Para la fecha entonces, el crecimiento de la educación superior va a seguir aumentando, las universidades privadas al 2019 se incrementó a 49 instituciones, es la que más instituciones maneja, la Universidad Nacional Pública va a aumentar a 15, las universidades experimentales a 21 y las autónomas nos vamos a seguir quedando en 5. En este sentido, las políticas de educación, hubo un grupo de propuestas, propuestas, hubo, perdón, hubo un grupo que se conformó en el año de 1999, que generó un listado de propuestas al gobierno para que se implementaran las políticas de educación superior, en ese entonces, un grupo conformado por miembros de la Oficina de la Planificación del Sector Universitario, el Vice Ministerio de Educación Superior, y que posteriormente se va a transformar en Ministerio de Educación Superior a partir del año 2002. Aquí las propuestas básicamente era crear un sistema de elevación de calidad de la educación universitaria, mejorar el modelo de financiamiento público, elevar la excelencia académica, mejorar las condiciones de ingresos del acceso a la educación superior en cuanto a la asignación de cupos, establecer programas de desempeño estudiantil y profesional, revisar las normas sobre homologación de sueldos y beneficios del personal docente y de investigación de las universidades nacionales. Esto fue una propuesta que se manejó con este grupo de directores y equipos de estas instituciones entre el 99 y el 2004, pero que lamentablemente va a ser desplazado por el gobierno, ya que va a establecer una nueva institucionalidad para la educación superior. Esta nueva institucionalidad va a plantear que se crean otras instituciones universitarias, como lo va a ser la Universidad Bolivariana, que ya venía como proyecto desde el año 2003, que va a estar orientada a captar estudiantes excluidos por el sistema de selección regular, y va a también formarlos a través de programas profedéuticos, de la misión, también va a estar la misión Sucre, que inicialmente era un programa de iniciación universitaria, actualmente ya también es un programa prácticamente universitario, porque coordina lo que van a ser las aldeas universitarias, que van a ser, digamos, estaciones universitarias incorporadas dentro de las comunidades más alejadas y que pueda llevar el conocimiento, pues, a esta población. De la misma manera se van a crear los fundos samoranos universitarios, que van a buscar la relación academia-comunidad, en el que se van a prácticamente establecer ideas sobre unidades, o sea, se van a establecer prácticamente la creación de unidades de producción agroalimentarias para promover el desarrollo rural, es decir, reconocer el conocimiento de la comunidad, reconocer las necesidades del contexto, y a partir de ahí establecer este conocimiento y elevarlo a calidad universitaria. Sin embargo, estas son las que se van a mantener hasta la fecha, estos programas que les comenté anteriormente, y en diferencia de las que se propusieron al año 99-2004 que les comenté, se van a proponer nuevas políticas para la educación superior, se va a establecer un programa de formación con Cuba, en donde se van a formar médicos en medicina integral comunitaria, más o menos se van a graduar unos 1.013 especialistas en ese tema en el año 2006, y que posteriormente van a trabajar en otros programas sociales que tiene establecido el gobierno en temas de salud, como la Misión Barre Adentro. La Misión Barre Adentro es un programa que también intenta instalar médicos, que en su inicio comenzaron con el apoyo de médicos cubanos, dentro de las comunidades, para que las personas tengan un mejor acceso a la salud y no tengan que desplazarse a otros territorios, por ejemplo, en cercanía a cualquier hospital cercano. En este periodo va a aumentar considerablemente la matrícula a nivel de pregado y posgrado, y en el año 2010, que es un poco la foto que tenemos allí, la UNESCO va a declarar a Venezuela como territorio libre de analfabetismo, fortaleciendo la educación para los adultos. Esta declaración de territorio libre de analfabetismo va, o todos estos egresados de esta misión, prácticamente van a continuar todo el proceso del sistema educativo que acabo de comentar, van a ir entonces a la Misión Sucre, van a fortalecer, bueno, van a pasar primero por la misión que fortalece el sistema de la educación media, luego van a ir a la Misión Sucre y luego van a ir a las aldeas universitarias, y de esa manera se va a ir creando paralelamente también un sistema de educación superior. Entonces, esto también va a ser interesante. En el año 2012 también se va a crear el CESA, que es el Sistema de Evaluación y Acreditación, que va a establecer algunos estatutos que también van a ser importantes, pensando en este modelo de sistema de educación superior. Voy a permitirme aquí rápidamente nombrar algunos. Entre ellos, la relación de la universidad con el desarrollo local, la universidad y el poder popular, es decir, establecer relaciones con los consejos comunales ya previamente instalados en estas comunidades, valga la redundancia, la transparencia en la rendición de cuentas de las universidades, la participación popular y división de poderes en las universidades, los criterios para la asignación presupuestaria, los criterios para la elección de las autoridades universitarias, básicamente con miras del Estado, bueno, y entre otros. Este es el documento que da cuenta de la creación del Sistema de Evaluación y Acreditación. Lamentablemente, hasta la fecha yo no he encontrado ningún otro dato respecto a qué ha pasado con estas avalaciones. O sea, no hay formalmente un dato oficial de qué ha pasado incluso con toda, hasta ahora, la inversión en todo este sistema, digamos, para la educación superior. Entonces, esto va a ser un cambio en las políticas y procedimientos de acceso, como les comentaba anteriormente, va a haber una visión crítica a cualquier prueba de ingreso por considerarla elitista, se va a proponer que el único requisito sea el título de bachiller, es decir, ya yo crecí de la educación media, yo tengo acceso libre a la universidad, se va a orientar la educación superior prácticamente a las regiones, con estos estatutos que les acabo de comentar, y las universidades, perdón, y las aldeas universitarias, y sobre este tema, lo que les comentaba también hace un momento, ha habido una gran inversión económica en programas sociales, pero desconocemos los alcances, desconocemos la información, desconocemos si están funcionando o no, no hay en la actualidad un estado real de qué es lo que está pasando con estas instituciones. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo ha aumentado la tasa de escolaridad con base también a estos programas, ha aumentado del 2004 un 36% al 2013 un 62%, estos son datos oficiales de los informes gubernamentales. Bueno, hasta el 2005 aproximadamente, lo que yo quería enseñar acá, es que con estos cambios de visiones de institucionalidad, también el presupuesto universitario ha venido disminuyendo. Si vemos en el año 2000, tenemos un incremento del presupuesto universitario a 7,11, y en el año 2005 ha disminuido a 5,12. ¿Esto a qué se debe? Se debe que a partir del año 2000 se van a comenzar a incorporar elementos de carácter regulatorios en el proceso de asignación de los recursos a las universidades. El 95% van a ser aportes del ejecutivo, es decir, va a ser control total del ejecutivo, y el 5% lo van a generar las universidades en sí mismas. Las universidades privadas van a recibir un subsidio por parte del presupuesto de educación superior, y prácticamente estos cambios se van a consolidar en la nueva ley de educación superior del año 2009, del año 2010, que antes de la muerte del presidente Chávez, que va a ser en el 2013, todavía había la revisión de este proyecto, algunos vetos en cuanto a estas decisiones, pero el estado actual prácticamente la siguió, y ya no hubo más discusiones respecto a este tema. Gracias también a algo que vamos a comentar más adelante, durante este periodo, y gracias también a las ventas del petróleo durante el periodo 2000-2013 aproximadamente, el efecto de estos programas sociales van a dar cuenta de que en el año 2013 la UNESCO va a mencionar que Venezuela va a ser uno de los países que va a reducir la pobreza de manera considerable. Va a ser Venezuela, Bolivia y Argentina, donde se van a mantener incluso por debajo de la línea de pobreza, esta disminución. Esto es un poco un dato para dar cuenta luego de algo que vamos a comentar más adelante. Esto por supuesto influyó en el coeficiente Gini, que se va a calcular para el año 2011, en donde prácticamente llegamos a un 0,3%, recordemos que el coeficiente Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso, y pues con todos estos programas de atención social, como los vamos a ver acá, que son las diferentes misiones que el Estado comenzó a desarrollar. Estas, por ejemplo, las primeras que tenemos arriba son todas las educativas, luego tenemos del sector salud, luego tenemos en temas culturales, etc. Bueno, aquí se las dejo para su revisión. Y pues con todos estos programas sociales, por supuesto, se va a mantener esa cifra declarada por la UNESCO. Sin embargo, en el año 2013, cuando fallece Hugo Chávez, por un tema de enfermedad de cáncer, bueno, la historia de Venezuela señala que, como hace un periodo de elecciones, gana la presidencia Nicolás Maduro y, bueno, actualmente es el presidente oficialmente. En este proceso vamos a también tener un periodo de crisis económica muy importante, debido también a la caída de los precios del petróleo, debido también a las, como lo comentaba el doctor Ordóñez al inicio de la presentación, estas medidas que va a tomar el Estados Unidos, que van a impedir realizar transacciones con Venezuela, incluso las más recientes en cualquier tipo de moneda digital, y que prácticamente van a afectar el sistema económico venezolano. Además también, las políticas, las decisiones, el manejo de los recursos, la administración, por supuesto que va a tener también mucha influencia en este tema, ¿no? La caída de los precios del petróleo, la exportación y la producción disminuyen, y en Venezuela, tenemos un control cambiario desde el año 2003, va a tener en este momento una fuerte influencia de un sistema de dolarización paralelo, que prácticamente se conoce como el mercado negro, que va a estar manejado por las casas de cambio en Cúcuta, y las casas de cambio, bueno, de Miami, Estados Unidos, por allí, ¿no? En donde se va a determinar cuál es el precio del dólar paralelo, y va a estar medido en función de, no sabemos cómo, pero desde 100 dólares está aproximadamente en 6 bolívares, que es el oficial, el mercado negro, como yo no lo puedo acceder fácilmente, porque tengo que cumplir muchos requisitos para poder comprárselo al Estado, pues a lo mejor usted, doctora Rodríguez, tiene algunos que me pueda vender, y entonces usted dice, bueno, negociemos, que los vendo a 8. Y así, así, fue creciendo el sistema paralelo, y también eso ha afectado mucho a la actual inflación en Venezuela. Bueno, una de las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro para subsanar este tema han sido los programas de soberanía alimentaria con las cajas de alimentación, porque esto ha afectado indiscutiblemente también el acceso a la alimentación, al acceso a la salud pública, el acceso a las medicinas, el acceso a diferentes, pues cualquier cosa básica que podemos adquirir acá, si vamos al Walmart o algún otro centro comercial. En fin. Dentro de este contexto, volviendo al tema de educación superior, se va a crear, se va a convertir entonces, se va a fusionar el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria con el poder de Ciencia y Tecnología, un poco para contrastar también el seguimiento de la investigación científica. Sin embargo, en términos económicos, que prácticamente seguimos pensando en el modelo económico de la extracción y el refinamiento de petróleo, de acuerdo con datos de la CEPAL, tengo acá algo importante que quería compartirles. De acuerdo con datos de la CEPAL, se proyecta una caída del 12% del PIB en la República Bolivariana de Venezuela, lo que supone cinco años consecutivos de contracción y una caída acumulada que supera el 40% respecto al nivel exhibido en 2013. De acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela tomados el día de ayer, el PIB al trimestre del 2018 es de 75 millones de bolívares, 315 mil, y de acuerdo también con algunos datos tomados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la inflación, tenemos una inflación de mayo del 2018 a mayo del 2019 de 815.194%. Esta es una imagen que tomé de un artículo del país donde señala que en el año 2018 estaban 130. Y lo coloco un poco para contrastar, porque no hay una fuente oficial todavía que nos diga de cuánto es la inflación. En el periódico podemos encontrar esta, o en cualquier otro googleador podemos encontrar otra. O sea, no hay una cifra real, real o digamos oficial, más bien. No hay una cifra oficial de cuánto tenemos el nivel de inflación en Venezuela. Nada más para dar cuenta de la caída de la producción del petróleo en Venezuela, en el año 99 se producían al menos más de 100 barriles diarios, hoy estamos produciendo menos de 20 barriles diarios. Con lo cual ha sido significativa la caída. Acá podemos comparar con países productoras de petróleo en América Latina, en el que, por ejemplo, en el año 2013, el rojito, pues somos Venezuela, el verdecito que está al lado en el año 2013, el verdecito color mexicano. Este es México, obviamente, y estamos un poco superior de México, pero Brasil se encuentra todavía más abajo. Hoy en día Brasil, pues nos ha superado a los dos. México ya superó a Venezuela, y Venezuela actualmente está por debajo de México, no por debajo de otros países como Colombia, Argentina, Ecuador, pero es una imagen que da cuenta un poco de cómo ha sido la caída de la producción del petróleo en Venezuela. Vuelvo a esta lámina porque es importante, ya se las había mostrado, y perdón por la repetición, pero es que esta lámina daba cuenta del coeficiente Gini con los programas sociales que se implementaron en el periodo hasta el 2010-2011. El Instituto Nacional de Estadística mantiene esa última información, la del 2011, pero en el año 2018, que ha sido uno de los últimos reportes presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, presenta esta cifra oficial, se desconoce de dónde se obtuvo o en qué momento se publicaron los registrados en el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, porque ya aparecen acá, y bueno, a pesar de toda esta crisis económica, esta caída del petróleo, es un poco extraño que nos sigamos manteniendo en 0,3, si nos vamos a medir los niveles de desigualdad en Venezuela con la crisis económica en la que estamos atravesando. Entonces, bueno, aquí se las deja un poco para su reflexión y para los que vayan luego a trabajar el tema de Venezuela. Ahí tienen también el enlace para que vean que está tomado de una fuente oficial. La matrícula universitaria va a crecer considerablemente con esta nueva política de acceso a la educación superior de llegar al 2017 a 2.829.520 estudiantes cubiertos actualmente. Ahora voy a comenzar a comentarles algunas de las visiones que he retomado, he recogido de algunos compañeros también de la Universidad Central de Venezuela, con quienes he tenido también contacto un poco para que me den cuenta de qué es lo que está, digamos, sucediendo lo que ellos están viendo como profesores universitarios también, ¿no? Para ello tuve una entrevista con la maestra Damily Reyes, que es la coordinadora del programa Samuel Robinson, que les comenté hace un momento, el programa de admisión integral de la Universidad Central. También tuve una entrevista con el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central, que forma parte de una organización que se llama Ola Abierta. Ahora les voy a comentar también rápidamente, ya para ir cerrando. Y también he retomado alguna información de las distintas protestas estudiantiles que prácticamente van a estar orientadas con temas como protestas contra la inseguridad, protestas contra la escasez de alimentos, alimentos, productos, salud, etc. La inseguridad en Venezuela ha crecido considerablemente, incluso hasta en las mismas universidades. Ya no hay ni siquiera vigilantes, porque los vigilantes ya no quieren trabajar en las universidades por los bajos costos de los salarios. Bueno, han sido también protestas orientadas para buscar promover referéndumos revocatorios contra el presidente Nicolás Maduro por las decisiones administrativas que ha tomado también en este periodo. Ha habido una… no puedo dar cifras porque no tengo una cifra oficial, que sería comprometerme con alguna, pero sí han habido registros de muertos y procesados en cárceles de estudiantes universitarios en este momento, o que están en juicio, o que han tenido que salir del país por persecuciones, etc. Atención que, como lo comenté hace un momento, estas son también apreciaciones que he ido tomando de algunos colegas de la Universidad Venezuela. No hay cifras oficiales de todo lo que ha producido este periodo de escasez en cuanto al tema de la migración, pero ha sido muy significativo. Hay un estudio de la encuesta ELENCOBI, que es una encuesta que realizó la Universidad Católica Andrés Bello en un apoyo con otras universidades autónomas, en donde mencionan que, bueno, prácticamente la migración venezolana ha crecido al año 2017, en un 40%. De ese 40%, al menos el 88% se encuentra en edades de 15 a 29 años, y eso da cuenta también del estado en el que se encuentran las universidades en este momento en cuanto a temas de deserción, en cuanto a temas de ausencias en las aulas, en cuanto a temas de ausencias no solamente de deserción de los estudiantes, sino también de los profesores universitarios. Como les comenté, en esta entrevista que tuve con el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, lo que nos compartía y nos comentaba es que han levantado informes con estos temas, informes que han trabajado en conjunto con la organización Aula Abierta, sobre todo pensando y centrándose en el tema de la autonomía de las universidades autónomas, no las que forman parte directamente de las decisiones del gobierno. Bueno, han habido diferentes eventos de sabotaje en contra de las universidades autónomas, registrados con temas de acceso de la militarización a la universidad, bombas lagrimógenas, etcétera. El efecto del presupuesto, el control de ese presupuesto ha hecho pues que se generen y se incrementen mucho más los problemas de la universidad. Por ejemplo, me comentaba, la IP de la página de la universidad, que teníamos que renovarla y que solo nos costaba 25 dólares, la universidad no tenía 25 dólares para pagar la IP, tenía que pedir el recurso al Estado y tardamos prácticamente, o estuvimos prácticamente a punto de perderla porque el Estado tardó en darnos estos 25 dólares. Como detalles como estos, discriminación política en la unificación de salarios, en contra de las universidades autónomas, el sistema de educación paralelo, porque también de alguna manera hay un proceso también de ideologización política en las universidades autónomas, procuramos que haya pluralidad de pensamiento. Eso es lo que manifiestan estos informes, registros de universitarios expulsados de otras universidades nacionales por diferencia de pensamiento, problemas importantes con los comedores universitarios. Los comedores universitarios, sobre todo en la universidad, eran fundamentales y claves porque permitía el acceso a la alimentación de aquellos que en este periodo de escasez prácticamente no se le podían alimentar en su casa. Estos, pues, están prácticamente, no están funcionando los comedores universitarios por falta de atención por parte del gobierno en este tema. Bueno, el aumento de la inseguridad, problemas de acceso a los servicios básicos, como lo está viviendo en este momento el país, también lo está sufriendo la universidad, acceso al agua, a la luz, al internet, infraestructura, transporte universitario. En Venezuela también hay un problema importantísimo de transporte universitario, y la universidad también lo está sufriendo. Pasamos de tener prácticamente un número importante de unidades, de a lo mejor parecidas a lo que sería aquí el PumaBus, unas 90 a 100, y actualmente solo están en funcionamiento 6 unidades en el caso de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, estos son algunos de los problemas que se han generado también a causa de esta desestabilización económica y de las decisiones, como les comentaba también, del gobierno en cuanto a las universidades autónomas venezolanas. Estos informes, esta organización también ha dado cuenta de los salarios de los profesores de manera actual, no hay cifras oficiales, pero bueno, ellos los han ido calculando. Coloque solamente los que tienen cargo de instructor y dedicación exclusiva y de asistente de tiempo completo, como para que a partir de ahí ya ustedes puedan ir bajando, ¿no? Aproximadamente con base al salario de 7.033.201 bolívar, eso equivaldría a un salario mensual de 8 dólares para un profesor instructor de dedicación exclusiva, actualmente en Venezuela. Para un profesor instructor de tiempo completo, pues sería 7,1 dólar para un asistente de dedicación exclusiva, de acuerdo también a los cargos administrativos que tenga, puede llegar también a tener 8 dólares de salario al mes y un asistente de tiempo completo 7,75. Estos datos los presenta en los informes esta organización, Aula Abierta, que como les comenté, está organizada por los diferentes centros de derechos humanos de las universidades autónomas y han tomado una otra cifra de inflación, vean acá, es del Fondo Monetario Internacional, del 14.000 por ciento, en el que señala, pues, que la canasta básica de Venezuela, pues, ronda por una cifra de los 100.174.980, etc., ¿no? cuando un salario es de 7.033.201 dólares. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que ellos nos presentan en sus informes. Otro dato que nos presenta la Fundación Gumilla es que el 59% de los migrantes venezolanos cuentan con estudios universitarios y que al menos 4 de 10 profesores universitarios han renunciado a la universidad, en el caso de la Central de Venezuela, y más del 60% de ellos ha salido del país según la Asociación de Profesores por la baja de salarios. Aquí voy a compartir algunas imágenes para ir cerrando, respecto a lo que están diciendo actualmente los periódicos, la prensa. El impulso dice que el 50% de los docentes universitarios emigraron y la deserción estudiantil alcanza el 35%. Esto fue al 6 de febrero. Algunos compañeros de la Escuela de Educación mencionan que el ingreso de la carrera de educación en su primer año es de seis estudiantes. Y algunos ya no, pues, no van completamente, no terminan la carrera. Facultades de la UCB denuncian que hay una deserción estudiantil por más del 40%, para el presidente de la Asociación de Profesores de la ULA de la Universidad de los Andes. Menciona que el Ejecutivo Nacional ha implementado políticas que buscan destruir la educación en perjuicio de las nuevas generaciones venezolanas. Bueno, ahí tienen de todas maneras las noticias. Algunas ideas de cierre. Estas en términos muy, muy generales. Bueno, pues, considero que el proceso histórico de la educación superior en Venezuela es complejo, como ya lo mencionamos al inicio, para el sistema de educación superior en cuanto a la adaptabilidad de las políticas y gobiernos del último siglo. Hemos vivido cierres, hemos vivido dictaduras, hemos vivido torturas en cuanto a diferencias de pensamiento. Las imposiciones, efectos del bloqueo de Estados Unidos, también han afectado al sistema de educación universitaria en Venezuela, como lo comentamos, y ya después podemos profundizar en algunos puntos. La elevación de la calidad de la educación universitaria se ha visto mermada en los últimos años por la imposición sobre lo académico por parte de las instituciones del Estado. Actualmente no existen mecanismos de evaluación universitaria, o si existen, pues no hay datos oficiales. La autonomía universitaria y el control total del Estado sobre las instituciones de educación superior en un momento de la economía en el que no se pueden mantener los programas sociales podría ser reflexionado en términos de diálogos, mejor manejo de los recursos y reconocimiento plural de las ideas en el ejercicio de espacio de participación democrática. Por supuesto que la migración y la precariedad del presupuesto es un problema actual de las universidades. Y bueno, hay muchas otras cosas más para reflexionar, pero pues vamos a poner estos puntos sobre la mesa y quedo pues atenta a cualquier inquietud pregunta que tengamos. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido un panorama realmente completo, histórico, actual, incluso de las diferentes etapas dentro del propio proceso bolivariano. Creo que hay muchísimos elementos para analizar, incluso la manera en la que se superó la ausencia de fuentes y de datos escritos con entrevistas a actores centrales del proceso nos da un buen panorama. Y muchas gracias, Gloria. Creo que ha sido una excelente presentación y que se verá reflejada en muchas preguntas interesantes después del receso. Diez minutos y nos volvemos a ver en las salas diversas, aquí en el instituto y en las de videoconferencia. Excelente. Estuvimos súper bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.